Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de lanza de luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae dinero a tu vida de manera inmediata y rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti y programé para atraer el dinero y la prosperidad de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila. Puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot. Hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de lanza de luz. Estamos creciendo mucho. Cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Vamos a iniciar con este maravilloso arcano. Vamos a ver qué te depara y cuál es el mensaje que te dice este maravilloso ser. Te dice el universo y el arcano que no tienes nada de qué preocuparte. Esta semana llegará la curación a tu mente, cuerpo y espíritu. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Tu salud empieza a recuperarse, empiezas a recobrar fuerzas. Agradece al universo por esta salud. Lo que estés haciendo, estés siguiendo algún tratamiento, estés bajo alguna supervisión médica. Agradece, no lo dejes de hacer porque te está dando grandes resultados. Vamos a ver qué más te dice este maravilloso horóscopo en la salud. Vamos a... te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Todos los domingos estarás disfrutando de tu horóscopo semanal. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré subiendo rituales y hechizos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Y los días viernes, el mensaje angelical. Así que suscríbete y dale click a la campanita. Recuerda compartir, comentar los videos para que me olvides a que podamos estar más en contacto todos los días de esta semana a través de YouTube. En la salud te dice, efectivamente se te va a hacer justicia, llega el juicio, llega la sanación. No tienes nada de qué preocuparte. Lo único que tienes que aprender es que para que tú estés sano, sana, necesitas alimentarte mejor, necesitas descansar. Necesitas no angustiarte de cosas que no te correspondan y sobre todo hacer cambios importantes en tu mente, cuerpo y espíritu. Ora, medita, aliméntate bien, descansa, cuida tu cuerpo, cuida tu templo y vas a ver cómo la salud estará llegando definitivamente a tu vida y a tu entorno. Vamos a ver qué te ve para este horóscopo en el amor. Sígueme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual y disfruta de todas las dinámicas que estoy realizando para ti en cada una de las redes sociales a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo para los que apenas inician una nueva relación que estás en duda. Hay dos oportunidades, hay dos nuevas relaciones en las cuales tú iniciaste. No seas así. No hagas lo que no quieras que te hagan. Debes de tomar una decisión de saber con quién te vas a quedar, de saber con quién vas a entablar una nueva relación. Si tú nada más estás jugando con las personas, el universo te lo va a cobrar muy caro más adelante. Así que no hagas lo que no quieras que te hagan. Para los que se encuentran casados o casadas, yo veo aquí una infidelidad. Debes de tener mucho cuidado porque si ya no estás a gusto con la persona con la que compartes tu vida o ya te enteraste que te estás siendo infiel, pues yo creo que ya no hay nada más que hacer en esa relación más que dar las gracias y retirarte. Para que no te sigas lastimando, no sigas lastimando a la otra persona y si hay familia, pues no sigas lastimando a la familia. Tomen una buena decisión, sepárense con un muy buen acuerdo y vas a ver cómo más adelante podrán ser unos muy buenos compañeros o amigos a lo largo de la vida y todos van a poder vivir en paz y tranquilos. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, no andes de ojo alegre porque te va a salir el tiro por la culata, como se dice aquí en México. Así que debes de tener mucho cuidado de no estar jugando con las emociones de los demás. No estás listo, no estás lista para una nueva relación. Yo creo que es importante que te des un tiempo de saber qué es lo que quieres, quién eres, hacia dónde vas, qué es lo que necesitas cuando tienes a una pareja o qué tipo de persona estás buscando, porque si no, si nada más te avientas así como es, las cosas no van a resultar y no te van a salir de muy buena manera. Vamos a ver ahora qué te depara el universo en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la prosperidad te dice el universo, ya basta de pobreza, ya basta de conmiseración, ya basta de hacerte o decirte que no puedes, que no tienes. Y esto es porque estás pasando por una energía negativa. Yo veo aquí un trabajo espiritual muy fuerte, el cual no te ha dejado avanzar en las cuestiones económicas. Este trabajo te lo hicieron hace mucho tiempo, pero te sigue afectando, no has podido salir adelante en la cuestión económica, pero ya basta de esa conmiseración, ya basta el decir no puedo, no quiero. Si estás en la Ciudad de México, contáctame para poderte ayudar a retirar ese trabajo espiritual. Y si no, bueno, pues también a distancia te puedo ayudar a retirar este trabajo para poderte abrir las puertas al éxito y a la prosperidad. Esta semana si tú empiezas a orar, a meditar o si estás muy lejos de la Ciudad de México en algún otro país, te puedes hacer baños de ruda, te va a ayudar un poco a retirar toda esta energía negativa, pero no es suficiente. En tu país busca alguna persona que te pueda hacer una limpia física o algún tratamiento espiritual para ayudar a cortar este trabajo que no te está dejando avanzar en las cuestiones económicas y eso es un poco preocupante. Pero bueno, haz tus baños de ruda, vamos a ver qué tanto puedes avanzar y qué tanto puedes lograr. Esta será una semana en donde el universo te va a dar una oportunidad de abrir un portal de cambio, de abrir un portal de retirar toda esa energía negativa, pero también es importante que cambies tus acciones, tus actitudes y tu comportamiento ante la vida económica. Tú te lo mereces, tú te mereces ser próspero, próspera, pero a veces no te lo crees. Entonces también es importante que esta semana trabajes en trabajar para poder recuperar tu economía. Agradece, recibe y es que también cuando te llega, así te llegue mucho o poco, te lo acabas en un día y eso no es así, tienes que aprender a administrar tu dinero para que no estés careciendo estas cuestiones económicas. Así que esta semana, si estás trabajando para alguna empresa, viene un despido, pero no te preocupes, a cambio de ello viene una cuestión económica que te van a dar para que puedas firmar tu renuncia o tu retiro. Si tienes algún negocio, debes de tener mucho cuidado porque ahí es donde está la fuga económica. Es una persona, es una mujer a la cual tú le has encargado las cuestiones económicas de tu negocio y te está defraudando y te ha ido defraudando desde hace mucho tiempo. Posiblemente ella también sea la culpable, la persona que te esté trabajando para que no te des cuenta de todo lo que te está bajando económicamente. Si no tienes trabajo, no te preocupes, esta semana entre viernes o sábado estarás recibiendo como alguna oferta, alguna postulación, así que hay que trabajar mucho principalmente en las cuestiones espirituales y energéticas para que puedas salir adelante. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito es el día jueves, tu número de la suerte es el 632 y el color que te ayudará a conectarte con el universo es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima. Gracias.